megan marca al príncipe harry rumores revelaciones sobre el príncipe harry no son las únicas que han sacudido a la pareja lady de inestable y frágil así está el príncipe william mientras kate middleton intenta recuperarse porque amalia la hija de máxima zorregueta recibirá una asignación de 1,5 millones de euros el verdadero motivo por el que los padres de leticia ortiz le daban vergüenza a la reina sofía cuál es el patrimonio multimillonario de carolina de mónaco noticias porque santiago cuño no debutó en a 24 maricler landmark como fue la propuesta que unió arquitectura y arte en la noche del diseño de distrito arenales caras máxima zorregueta visitó filipinas y eligió un look casual vestido floral y sandalias cómodas para brisas la fiat titano se fabricaría en argentina en 2025 con nuevo motor y caja compartí esta nota la relación entre megan marcal y el príncipe harry ha estado en el centro de la atención desde su boda en 2018 sin embargo en los últimos años los rumores de infidelidades por parte de ambos han empañado su imagen y puesto en duda la estabilidad de su matrimonio el libro harry conversaciones con el príncipe de la biógrafa angela levin avivó aún más las especulaciones en él la autor asegura que el príncipe habría tenido un romance con la modelo británica saran macklin en 2016 cuando ya estaba saliendo con megan marcal según levin harry conoció a macklin en una fiesta privada y rápidamente se sintieron atraídos durante los primeros días de su relación con megan harry tenía citas con macklin señala la autora se conocieron en una fiesta de carácter privado y él hizo todo lo posible para conseguir su número de teléfono luego la bombardeó con mensajes de texto levin describe que la relación entre harry y macklin fue más que un simple desliz ya que el príncipe estaba impresionado por su personalidad y encanto a pesar de los rumores sobre su relación con megan marcal el integrante de la familia real británica y la modelo siguieron viéndose en varias ocasiones sin embargo la relación terminó abruptamente cuando el príncipe viajó a áfrica y también debido a las diferencias en sus estilos de vida las revelaciones sobre el príncipe harry no son las únicas que han sacudido a la pareja diversos datos sugieren que megan marcal también podría haber tenido sus propias aventuras extramatrimoniales según la revista in touch la duquesa de sasix habría iniciado una relación prohibida con uno de sus guardaespaldas este romance habría desencadenado una crisis monumental mientras la pareja residía en inglaterra lo que finalmente lo llevó a mudarse a estados unidos en un intento desesperado por reiniciar sus vidas y sanar las heridas las supuestas infidelidades de megan marcal y el príncipe harry no son hechos aislados dentro de la realeza británica a lo largo de la historia han sido numerosos los casos de engaños y escándalos amorosos que han manchado la imagen de la monarquía tal es el caso del triángulo amoroso entre el rey carlos tercero lady d camilla parker bowles am y